La ingeniería política es encontrar el resultado para que salgan las cosas. O sea, tenemos que no solamente entender una cuestión técnica, una cuestión de simulación, una cuestión científica. Necesitamos conseguir resultados que son concretos. Yo, en contrario a lo que me dice Pelín, que no es bueno comparar la ingeniería con la comida, voy a volver a otra cosa porque esta mañana se me ocurrió. Miren, esto pasa en la misma facultad de ingeniería. Imagínense que ustedes están aprendiendo, hay cocineros, y entonces les enseñan a cocinar. Yo sé que en este momento despierto un poco de hambre, ¿no? Pero bueno, entonces imagínense que ustedes dicen, bueno, vamos a enseñar a cocinar. Entonces les enseñan cómo son las ollas, todo teórico, ¿no? Les enseñan cómo son los alimentos, qué es lo que tienen, qué sé yo. Y entonces les enseñan cómo hacer un plato de comida. Pero después en ingeniería sacan la parte práctica. O sea, enseñan la parte teórica de hacer ravioles, pero no los hacen. Enseñan la parte teórica de hacer la salsa, pero después no lo hacen. Entonces hay como un salto en la concreción de las cosas que son necesarias para, digamos, concretar, para que exista la concreción de lo que nosotros tenemos. Entonces esto, digamos, es muy terrible porque nosotros vamos hacia un conocimiento abstracto. Y también vamos con las necesidades que quedan pendientes. Por ejemplo, nosotros necesitamos reallornar el ferrocarril. Nuestros ferrocarriles van entre 25 y 30 kilómetros por hora. Todos nosotros, como clase media, estamos contentos que se haya ampliado la participación de la ciencia y la tecnología en el presupuesto nacional. ¿Cuál es la correlación entre el aumento enorme del presupuesto en ciencia y tecnología en los kilómetros que avanza el ferrocarril? Eso puede ser motivo de otro paper. ¿No es cierto? Entonces, nosotros necesitamos esto. El ferrocarril, en el tiempo que estaba funcionando, era el que tenía mayor poder de compra en el Estado. Y esto significa compra. Y si la compra está dirigida a las propias pymes, si está dirigida al desarrollo, es enorme el poder de reproducción que tiene esto. Y esto genera bienestar, mejora la economía, reduce la deuda, la presión de la balanza de pagos. No es menor. Yo sé que este es un ambiente humanista, pero es importante, digamos, entender cómo hay que concretar. Es sutil. O sea, el otro día estaba Aldo Ferrar, y Aldo Ferrar dijo algo que era muy interesante. Cuando se cambió la Constitución del 49 al 94, curiosamente, ¿vieron? 49 al 94, casi a raíz de los números. Aldo Ferrar decía que el avance quizás más terrible que tuvo el neoliberalismo estuvo con la minería, porque la localizó, la llevó a la región, a la provincia. Entonces, claro, se instala una minera, y una minera, yo cuando estaba en San Juan estaba, dice, bueno, la minera, te ponemos un policlínico, te ponemos algo. Y entonces está el gobernador que dice, bueno, me dan un policlínico, me dan unos votos. Pero hay algo que queda, que es toda, digamos, la riqueza, aparte de la riqueza del propio mineral, de todo el proceso industrial que tiene esto. Ya esto sabio había relevado la cantidad de posibilidades mineras que teníamos nosotros. Y él ya había, contrario, inclusive con los ministros de Perón, había podido sacar a rabio en altos hornos a plan. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, y eso está en la Constitución, o sea que es dificilísimo revertir ese tipo de cosas. Y apunta a una fragmentación. Son poderes extraordinariamente grandes. Pero, de todas maneras, se pueden ir caminando, y hace falta esta sutileza. Yo no sé cómo se puede incorporar esto de manera positiva en una carta. Pero es necesario. Nosotros podemos hacer y podemos apoyar estos procesos que sean de construcción de coches. Yo esto lo he propuesto en la misma Facultad de Ingeniería y Departamento de Electrónica. Hacer la electrónica y la parte eléctrica de un coche ferroviario. ¿No es cierto? Y esto es posible. Hay como 200 empresas que todavía están boqueando acá que podían beneficiarse de esto. Pero es complejo. Y es difícil. Y bueno, yo no sé cómo... Yo sé que ustedes escriben bien. Y lo digo a Claudio. No sé cómo hay que escribirlo de una forma positiva. Nosotros queremos que este proyecto siga adelante. Y bueno, a mí me encanta Perla y Cristina en los foros internacionales. Pero yo creo que en este pedazo de la industria es donde tenemos más que apoyar. Así que muchas gracias por escucharnos.